¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel amor, en cambio creyó en tu palabra. Y se hizo tu esclava, en un acto perfecto y de fe. Y hoy, quiero ser como ella, y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor. La fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí y entregarte mi vida.